Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, yo soy Rocío. El día de hoy les quiero compartir cómo decorar la cocina y el comedor para esta temporada. ¡Comenzamos! Esta es la primera vez que les voy a enseñar cómo voy a decorar esta cocina. Como pueden ver, es una cocina que es grande, es muy amplia y eso me gustó mucho. Lo que hice fue quitarle todo, porque ahora les voy a enseñar cómo vamos a decorar cada rinconcito y cómo le vamos a dar color a esta cocina. Y vamos a pasar primero por este lado, en donde tengo esta pantalla, que esto no puede faltar aquí en mi cocina, porque mientras cocino me gusta ver algún video o también alguna serie que estoy viendo. Y pues eso siento que es muy importante para mí. Aquí voy a hacer algo muy sencillo. Lo primero que voy a colocar va a ser esta bandeja. Esta la he usado en muchas ocasiones, la cumplí hace mucho tiempo en Marshalls y cuando la conseguí traían dos bandejas juntas. El precio ya no recuerdo cuánto me costó, pero esas bandejas valen la pena comprarlas, porque las puedes reutilizar en varias estaciones del año. Voy a colocar la pantalla aquí en la parte de arriba y ahora para taparle el switch o la conexión que está aquí detrás de la pantalla, voy a poner esta tabla que también la tengo conmigo desde el año pasado. La conseguí en Target y me costó casi 20 dólares. Y para darle ese toque primaveral voy a poner esta macetita que parece que es natural, pero no lo es. La compré hace como tres días en Walmart. No le encuentro el precio, pero me costó 9.99. Se ve muy real, se ve muy bonita, así que le voy a quitar el precio y esa la estaré colocando de un lado. Aquí del otro lado voy a poner esta maceta o base. Yo la conseguí en Walmart y la conseguí en el área en donde están todas las macetas. Y también le estoy buscando el precio, pero no lo tiene, pero si no recuerdo me costó 12.99. Estas las sacaron desde el año pasado, pero no las conseguí porque todas se agotaban. Y ahora que las conseguí, me compré dos como estas, pero esto lo vamos a utilizar de otra manera. En vez de poner una plantita, lo que voy a hacer es que la voy a rellenar de papel. Está muy profunda, así que le tuve que poner bastante papel. Y ahora en la parte de arriba voy a colocar esos huevitos. Esos son como de terciopelo, son muy bonitos. Esos también son de Walmart. Voy a rellenar toda la parte de arriba de huevitos, pero las voy a acomodar sin ningún orden. Lo siguiente que voy a hacer para que el papel no se note, como pueden ver en varios espacios se nota mucho el papel, voy a utilizar musgo. Esto lo pude haber puesto desde el principio, pero como tengo muy poquito musgo, así que lo voy a hacer de esta manera. Y así de bonita es como quedó esta decoración. Esto lo voy a poner de este lado. Y aquí te quiero dejar algunas imágenes para que puedas apreciarlo. Ahora vámonos para el otro lado. Y aquí en esa esquinita voy a poner esta bandeja, que también me la has visto muchísimas veces. Esta la he puesto en diferentes lugares de mi cocina. También la utilicé en la estación de café y se ve precioso. Pero ahora lo voy a utilizar aquí para poner el aceite. También voy a poner ese recipiente que siempre me lo han visto. Eso es para poner las cucharas. También voy a colocar esa tabla que la utilizo para tapar la conexión. Y también voy a poner esta que es un poquito cuadrada, pero esta es de cerámica. Todo eso, amigas, no es nuevo. Todo eso yo ya lo tenía. Pero lo que sí quise hacer es cambiar esos recipientes en donde se pone el aceite y el vinagre. Esto lo conseguí recientemente en Marshalls. Y te quiero enseñar cuánto costó cada uno. 3.99 y se me hizo muy económico. Están muy bonitos. Y te quiero enseñar este que utilizaba. Y se también me usaba mucho. Pero aquí en la parte de arriba se puso muy flojo. Y a la hora de sacar el aceite, pues la tapita se me caía. Entonces pues ya era necesario ya cambiarlos. Esos me gustaron muchos. Como pudieron ver, son muy económicos. Los voy a abrir para ver qué tal están. Pero sí, cuando los compré sí sentía que la tapa estaba un poquito más dura. Y por eso los agarré, porque siento que esos sí me van a funcionar. Estuve buscando algo como estos, pero en Amazon. Y la verdad, amigas, es que se me hicieron muy costosos. Y los que yo quería estaban muy caros. Estos ojalá que sí me funcionen, porque al parecer, ahora que quité la tapita, pues sí estaba muy duro. Los acabo de lavar muy bien. También ya están bien sequecitos. Y ya lo rellené. Y a los dos le puse aceite, pero uno es de aguacate y el otro es de olivo. Espero que sí me funcione, porque sí la tapita lo sentí muy dura. Así que espero que me tarde mucho tiempo. Al lado voy a poner esos dos recipientes, esos son de mármol, son muy pesados. También lo tengo desde hace mucho tiempo. Y aquí es donde pongo el aceite y la pimienta. Y eso va a ser todo lo que voy a poner aquí, amigas. Como vieron, mi cocina es de un color café. Y por eso aquí, en este lado, quise utilizar muchas decoraciones de color blanco. Para que puedan resaltar y también para que la cocina se vea más clara. Ahora vamos a pasar del otro lado. Y aquí es donde quiero poner la estación de café. Como pueden ver, el espacio es más grande que el que yo tenía. Y es por eso que me compré esto que quería mucho. Que siempre lo había visto, pero nunca lo había comprado. Y ya lo abrí, pero no lo he sacado todavía. Así que les quiero enseñar que me compré dos bandejas. La primera es esta. Creo que esta es la pequeña. Y aquí te quiero enseñar que está preciosa. Es de mármol. Están súper pesadas. Voy a tratar de dejarles el link aquí en la parte de abajo para que la puedan buscar. Y sí, amigas. Esa parece ser la que es más pequeña. Así viene por la parte de abajo. Como pueden ver, es muy elegante. Está muy bonita. Estas las había estado buscando en Marshalls, también en otras tiendas, pero no las encontraba. Y aquí te quiero enseñar la otra, que es la más grande. Y la verdad es que las dos llegaron en perfectas condiciones, porque tiene esta parte de unicel, en donde tiene la forma del círculo, entonces no se mueve para nada. Las voy a limpiar muy bien y las voy a desinfectar para que las pueda utilizar ahora en mi estación de café. Y así es como está ahora en la estación de café. Como pueden ver, ahora tengo todo esto que es más grande. Todo esto lo pienso utilizar para decorar la estación de café. Esa bandeja me gusta bastante, pero la he utilizado muchísimo, así que ahora la voy a descansar. Y tal vez en otro tiempo, en otra estación, la pueda utilizar. Y ahora sí, le voy a dar paso a la nueva bandeja que voy a utilizar. Esta va a ser la más grande y la más pequeña la voy a poner aquí al ladito. Se colocan de esta manera, como entrelazadas. Las puedes utilizar así juntas o también la puedes utilizar individual. En esta área, amigas, sí van a ver varios conejos, pero lo primero que voy a poner va a ser este recipiente, en donde tengo el café. Y aquí en ese que es más pequeño es donde tengo el azúcar. Al lado voy a poner ese conejito, que eso lo tengo desde el año pasado y lo conseguí en Target. No recuerdo el precio. Y en la otra bandeja voy a poner este portabela. Y arriba voy a poner este florerito. Este también está conmigo desde hace un tiempo. También lo conseguí en Target y me costó 10 dólares. Ahora en medio voy a poner esos dos dispensadores. Estos son mis sabores favoritos. Este es de caramelo y el otro es de sabor vainilla. Estos dos también son de Amazon. Si busco el link, también se los voy a dejar aquí en la parte de abajo. Y de un lado también voy a poner otro conejito, pero este viene como paradito. Este también lo conseguí en Target. En la cafetera voy a poner esta linda taza, que es un pollito que está saliendo como del cascarón. Y está preciosa. También la conseguí en Target. Y de un ladito voy a poner esta lámpara. Esta yo la tenía en la oficina, no sé si ustedes recuerdan. Pero siempre había querido poner una lámpara aquí en mi cocina. Desde el año pasado se estaba utilizando así. Y como mi cocina era pequeña, pues no me atreví a ponerla. Porque no quería que se vea con demasiadas decoraciones. Y ahora que mi cocina es más grande, pues me da más espacio para decorarla. Para tapar un poquito el cable, lo que voy a hacer es que voy a poner la bandeja arriba. Así de esa manera. No se luce todo el cable y el espacio se ve más limpio. Aquí voy a poner este cuadro que es de Walmart. En este año, amigas, sacaron muchas cosas muy bonitas en Walmart. Así que anímense en darse una vueltecita. Para que puedan buscar decoraciones que están súper lindas. Al lado voy a poner estas zanahorias que también son de Walmart. Todo esto es muy económico. Y ahora sí te dejo para que puedas ver el espacio. Que es mi estación de café. Quedó más grande y más bonita. Y ahora sí te dejo para que puedas ver el espacio. Tengo esos dos recipientes que son para poner el jabón para lavar los trastes. Los dos me gustan mucho, amigas. Y no sé ahora cuál utilizar. Estos los conseguí hace mucho tiempo en Marshalls. Y cuando los compré ya traía la esponja de color plateado. Cada uno me costó $5.99. Como vieron, esos recipientes son muy prácticos. Porque tiene todo en donde va el jabón y la esponjita. Estaba muy indecisa cuál utilizar. Pero voy a utilizar este. Y al lado, amigas, voy a poner esta macetita. Que tiene una forma ovalada. Esta también la tengo desde hace mucho tiempo aquí conmigo. No sé si ya se los había enseñado. Pero hace muchos años que está conmigo. De este lado va a ser todo lo que voy a poner. Y ahora vamos a pasar en donde está la estufa. Te quiero enseñar esas servilletas. Que esas son de Marshalls. Las dos me costó, si no me equivoco. Aquí tiene el precio. Y me costó $6.99. Pero está muy bonita. Porque el diseño que tiene está bordado. Voy a colocar las dos servilletas aquí en la estufa. Normalmente siempre abro una y la otra la coloco en medio. Pero hoy las voy a poner de esta manera. Y para terminar con este lado voy a poner este portacucharas. Lo voy a poner arriba de la estufa. Ahora vamos a pasar de este lado en donde tengo la isla. Y aquí voy a colocar esta bandeja que es giratoria. Esta también está conmigo desde hace mucho tiempo. Y voy a poner esta plantita que me acaban de arreglar recientemente. Esas flores, amigas, son naturales. Y lo que hice para que se vea más bonito es que le compré esta maceta. Y la conseguí en Marshalls por $7.99. Normalmente siempre utilizo flores artificiales. Porque no soy tan buena cuidando una planta natural. Así que eso espero que me tarde. Y al lado voy a poner otro florero. Pero en esta ocasión utilicé esas flores que son más altas. Y para que se vea un poquito más diferente y se vea más coqueto. Voy a pegar aquí un moño en la parte de en medio. También voy a poner esos dos conejitos. Uno es de color blanco y el otro es de color beige. Esto es para poner la sal y la pimienta. Y esto lo voy a utilizar en la mesa. Pero para que se vea más bonito ese espacio. Los quise colocar aquí en la isla. Y antes de poner la alfombra, amigas. Te quiero enseñar esta aspiradora que me acaba de llegar recientemente. Esta es de Ultenic. Y te quiero enseñar cómo se arman. Los pasos son muy sencillos. Aquí voy a colocar esa parte en donde va a ir el agua que va a ser sucia. Y del otro lado voy a poner esto, que es donde voy a poner el líquido para que se pueda limpiar el suelo. También trae esa base en donde puedes poner la aspiradora y también donde la puedes cargar. Esta aspiradora tiene dos usos. Te sirve para aspirar el suelo y también te limpia el suelo. O sea que puedes trapear con esto. Este líquido que estoy agregando ahora ya viene incluido. Así que se lo voy a vaciar y la voy a poner a prueba. Y les quiero enseñar para ver si de verdad vale la pena o no. Les voy a dejar mi opinión sinceramente. Así que la voy a probar para ver qué tal está. Lo que sí noté que cuando estaba limpiando, que en las partes más sucias, la aspiradora se autonivela. Se mueve más rápido para limpiar el espacio que está más sucio. Y eso me uso mucho porque no tengo que estar removiendo nada, sino que automáticamente lo hace la aspiradora. Después de tomarme un tiempo de limpiar, la verdad es que sí vi muchísima la diferencia. Y te quiero enseñar todo lo que saqué de la cocina. Solamente limpié la cocina y mira todo lo que le saqué de sucio. Me sorprendió toda la mugre que saqué. Pensé que mi cocina estaba más limpia. La verdad es que esto sí se lo recomiendo. Aquí les voy a dejar un link en la parte de abajo para que puedan buscar la aspiradora y también un cupón de descuento. Y después de haber limpiado perfectamente el piso, no solamente puse una alfombra, sino puse dos y las puse en los lados de la isla. También voy a poner algo muy sencillo aquí en la mesa en donde tengo el desayunador. Como pueden ver, eso es parte de la cocina. Así que aquí vamos a poner algo muy sencillo. Conseguí ese recipiente muy bonito y es de Marshalls. Aquí tal vez en la parte de abajo, sí, aquí tiene el precio y te quiero enseñar cuánto me costó. Casi 30 dólares. Pero esto vale la pena porque hace que tu hogar se vea más elegante. Esta base también es profunda, así que le voy a quitar la etiqueta. Y ahora para poder rellenar un poquito, lo que voy a hacer es que nuevamente voy a utilizar papel y voy a rellenar toda la base. Lo que quiero hacer con esto es hacer un centro de mesa y lo voy a hacer muy rápido. En menos de 3 minutos voy a formar un lindo centro de mesa. Y después de haber rellenado la base con papel, lo siguiente que voy a poner van a ser estas esferas. Estas son como de pasto, voy a poner varias de estas, voy a poner 6 como estas. Y en medio voy a poner una que es un poquito diferente, pero la idea es que voy a rellenar toda esta parte de arriba con esferas de pasto. También voy a utilizar este material que es musgo, esta la conseguí en el Dollar Tree. Y esta lo voy a utilizar para tapar también las partes en donde se nota mucho el papel. Y así de fácil y rápido es como hice ese centro de mesa. Lo puse aquí en mi comedor y es así como luce. Y ahora sí amigas, les dejo algunas imágenes para que puedan apreciar como quedó toda la cocina y el comedor. Recuerden que aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar el link y un cupón de descuento. De la aspiradora la verdad es que sí funciona, yo se las súper recomiendo. Así que si les interesa por favor entren aquí y busquen en la cajita de información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si les gustó, regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. ¡Bye!